Panorama internacional de la información. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió a sus colaboradores que extrajeran lecciones de la experiencia de los países avanzados, destacando a China en la lucha contra la COVID-19. Esto porque se habrían disparado los casos en el país asiático. Vamos a más informaciones. El gobierno de México espera una respuesta pronta de Estados Unidos a su planteamiento de que todos los países de América Latina y el continente sean invitados a participar de la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Los Ángeles. Expresó también que tiene esperanza de que esto pueda ocurrir. Marcelo Ebrard dijo que el pedido del presidente Manuel López Obrador ha reiterado su expectativa de que ninguna nación resulte excluida de la reunión de carácter internacional. Y mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que varios mandatarios no participen de esta cumbre debido a las exclusiones que habrían sido anunciadas por Washington. Vámonos hasta Paraguay. El intendente de la localidad paraguaya atacado por sicarios continúa delicado y en coma inducido. El doctor David Peña indicó que el alcalde de Pedro Juan Caballero está en coma inducido desde que ingresó y hay una hinchazón en el cerebro producido por sangrado. José Carlos Acevedo, el intendente del municipio paraguayo de Pedro Juan Caballero, que fue atacado por un grupo desconocido este martes, se encuentra internado en una clínica privada de esa ciudad. El último parte médico es preocupante e indica que sigue en un estado delicado, pero menos grave que los cuadros que se presentaron anteriormente. Hablamos ahora de Ucrania. Estados Unidos reanudó la actividad de su embajada en Kiev cerrada desde el 14 de febrero. De esta manera, los Estados Unidos plantean retomar la normalidad de las actividades en su legación diplomática. El secretario de Estado, Antony Blinken, anunció este miércoles que Estados Unidos reinició las actividades de su embajada en Kiev, capital ucraniana, la cual permaneció cerrada durante más de tres meses desde diez días antes del inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero. Por otra parte, Finlandia y Suecia solicitaron formalmente su adhesión a la OTAN. Esta situación ha generado una serie de preocupaciones, sobre todo en Rusia. Finlandia y Suecia entregaron su solicitud formal para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La expansión de la alianza hacia Europa del Este es una línea roja que el Kremlin había señalado como muy peligrosa y que en parte formó parte del justificativo para ingresar hacia Ucrania. Vamos a más informaciones y seguimos hablando del conflicto bélico, pues Rusia expulsó en las últimas horas a 27 diplomáticos españoles. Esto es represaria por las afirmaciones que se han realizado desde el gobierno español, pero además también tiene que ver con el apoyo militar a Ucrania. Un total de 27 diplomáticos y empleados de la Embajada de España en Moscú y el Consulado General de España en San Petersburgo fueron declarados este miércoles como personas no gratas en Rusia. Deberán salir del territorio del país dentro de los siete días siguientes a la fecha de la entrega de la nota diplomática correspondiente al embajador. Es otro capítulo más de la respuesta de Moscú a las naciones que considera como hostiles. Hasta aquí llegamos con el panorama internacional. Será hasta cualquier momento.